La furia del ciclón se empieza a disipar Canta un corrión, las hojas danzan porque Cielo y mar, si quieren su lugar Animalas bailan en mi corazón La perversa soy yo, caen abatidos por mi razón Pieles, miradas, envejecen muy deprisa Arranca diablo viejo que no hay en mi corazón Más cadenas Y que la raza ya no aguanta más La tortura cuánto durará Ya estamos todos púrpura Y hasta el pueblo se satura La selva se sulfura Vamos pa' rezar que la lluvia no se apura Más cadenas Que me amaras, me inventaba nuevas formas de querer Y convertí tu mundo en mi única razón Aquel intenso abrazo Me hizo tan libre Del sitio al que me lleva Que quien sea lleno de gloria Un patriota misterioso Dulce, amarillo y sabroso Llegó a cortar del desplace Cayéndose de la mata Triunfando desde lo alto Oye pa' tu rueda Acá te juro De mango Camicaces Café y madera Luz de la luna Llena Beso de coco y canela Pa' llenarte el corazón Amor Café y madera Suave como la marea Cota de fuego En mi hoguera Calido tu corazón Amor Cocence Cota de fuego Cuerpo